Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridísimos Acuario? Mi nombre es Magélica y os traigo una lectura con consejos y mensajes para la semana del 18 al 24 de marzo Les pido las cartas, mientras las veis, os pido que respiremos profundo para conectar lo máximo posible con el oráculo y conmigo y con ustedes Así llegará más respuestas, más claridad a vuestras dudas o más guía Vamos allá, Acuario, elemento de aire Te veo con tu energía de aire, decidido a luchar por algo Con ganas de iniciar algo, de luchar por algo o luchar por alguien Colocaré 15 cartas Os iré mostrando en pantalla las cartas y comunicando los mensajes que os quieren transmitir Continuaré con tres cartas del oráculo de la Santa Muerte Y finalizaré la lectura con un consejo de los ángeles de la muerte Deciros que tenemos energías de la luna menguante en estos momentos que comenzó en el signo de Piscis Muy propicio para la meditación, muy propicio para las limpiezas y para los pranayamas también, ¿de acuerdo? Pranayamas, respiraciones profundas cómodas y controladas, ¿vale? Fluidas Vamos allá Nos llevarían a la calma Reina de bastos Elemento de fuego Tenemos aquí un gatito negro Tal vez nos habla de energías místicas o tal vez nos habla de alguien que nos apasiona o nos hace sentir fuego Tal vez eso es de hace tiempo Y es una pasión que viene desde muy adentro Desde muy adentro Y que realmente sentimos que es esa persona en la que nos puede dar esa felicidad o aportar esa felicidad de una manera estable y sólida Esta situación se ha vuelto lenta se ha vuelto demasiado lenta Aunque es sólida Pero Aquarius como que quiere las cosas más rápido, ¿no? Elemento de aire Su esencia así lo necesita Y aquí hay decepciones por ello, ¿no? Hay decepciones porque algo viene lento Algo que sabemos o intuimos que viene Hay decepciones por ello Pero hay dos copitas levantadas ahí, ¿vale? Centrémonos en lo positivo Esa lentitud posiblemente lleva a esa decepción Tal vez nos sentimos solos Porque nos daría la carta del ermitaño Tal vez nos sentimos Aislados o nos aislamos O nos aislamos Hay alguien en el que tal vez piensas mucho Y que Que te haría muy feliz Puede ser de elemento de fuego Aries Leosagis O de elemento de tierra Tauro, Virgo o Capri La siguiente línea Yo creo que a muchos os haría mucho Muy feliz O mucho más que feliz La creación de una familia De una estabilidad Pero el no llegar a ese cambio El no llegar a ese momento Es lo que os produce esa tristeza Esa decepción O esa desesperación en algunos casos, ¿vale? La siguiente línea, perdonad Tenemos el 6 de bastos Pueden ser los mismos acuario U otros acuario, ¿vale? Cada uno debe tomar lo que vaya con él O con ella 6 de bastos Esto es un logro Es una victoria Es un Lo hice bien Lo he hecho He salido bien de algo Que estaba haciendo Lo he conseguido Algo que quería conseguir O algo que estaba trabajando O O algo que estaba haciendo O viviendo Es un logro para mí Habrá personas O situaciones En las cuales Esta victoria Personas se sientan Como queriéndote atacar Por esa victoria O queriéndote bajar De ese De ese pedestal ¿No? Desvalorizándote Pueden ser personas De elemento de aire Géminis, acuario, libra O pueden ser personas Muy frías ¿Vale? Personas frías Que Puede que en tu vida Tú alcanzaste logros Y te han Te has sentido atacado A lo mejor Algún premio recibido Y te han atacado Y te has sentido Fuera de lugar Te has sentido mal Te has sentido herido Y posiblemente Te has alejado De esta situación No te gustan los problemas No quieres enfrentamiento Te distancias De una situación Yo creo que también Ese es tu logro Y es más Lo celebras El movimiento que haces Es ese dejar atrás A esa persona O esa situación En la cual Te sentiste Agredido O atacado Desvalorizado Vacío Y te hizo Alejarte ¿No? Con lágrimas Ahora Finalmente Para ti Es algo Que celebras Seis y tres nueve Habla de tu yo Del ermitaño De De La madurez Como que has adquirido Madurez Con estas situaciones Que has vivido Muchos cambios Veo En acuario En todas las líneas Tenemos el número 5 ¿Vale? Los 5 Son cambios Y los cambios 5 Digamos que son un poco Que implican energía De esfuerzo O complicación ¿Vale? Sin más Pero Todo Superable En el estado Que estoy Lo decido yo Si contento Si agobiado Si feliz Si llorando Eso Lo decidimos Nosotros Siguiente línea 5 De bastos Pueden ser los mismos acuario U otros acuario Eh Situaciones que enfrentar ¿Vale? Hay que moverse Hay que Voy a decir Espabilar ¿No? Algunos tendremos que espabilar Porque hay situaciones Que requieren De nuestra energía De nuestro esfuerzo Y yo creo que habla Del trabajo ¿Vale? A nivel ¿Vale? La guarda En algunos casos También puede ser Que esa Que la persona Que nosotros amamos O tú Tengas varias opciones ¿Vale? Que varias personas Quieran Eh O deseen Estar contigo O te valoren ¿No? O tal vez Tú mismo Estás luchando Contra un deseo ¿Crees que Tal vez Esa persona Tiene varias opciones Tenemos una persona De elemento de fuego Aries, Leo O Sagi Habla de Tal vez Alguna discusión Fuerte Con alguien De elemento de fuego Hubo Eh Tal vez Intervenciones Negativas O influencias Negativas O personas Que manipularon Todo esto A la hora De tomar una decisión 15.5 Nos daría La carta Número 20 Para que esto Eh Fuese satisfecho ¿No? Esta comunicación Esta relación O Hay energías Eh Para que esto Cause una satisfacción Y salga De una pelea Hay como el querer Salir de una pelea Y utilizar La astucia Lo que haga falta Con tal De alcanzar Un deseo Fijaros Los dos extremos 5 y 9 14 Nos hablan También de La carta de Sagitario ¿Vale? Y también nos habla De miedos Del pasado De envidias De celos De ira Y de peleas Y tal vez Eso Fue lo que hizo Tomar una decisión A alguien O generar un miedo A alguien O creer que alguien Tiene Tener un conocimiento O una idea De esa persona Equivocada ¿Vale? Equivocada Finalmente Yo diría que es algo Que os va a satisfacer También puede haber Comunicaciones Que haya varias opciones Que empecemos a relacionarnos Con varias personas Por internet Que conozcamos a alguien ¿Vale? Claramente Vienen mensajes De amor Que causarán Alegría Y satisfacción Sacándonos Ese periodo Triste ¿Vale? Triste Reina de bastos Seis de bastos Y cinco de bastos Aquí hay logros En tu vida Hay energía de fuego Energía de crear Energía de transformar Y de luchar Por esos logros Que quieres conseguir Estás dispuesto a ello Estás dispuesto A lo que sea A enfrentar la batalla Que haya que enfrentar Con tal de lograr Ese algo Que quieres lograr Aquí tenemos El cuatro de oros El caballo de espadas Y la carta de la fuerza Que nos habla tal vez De una persona Que está estancada O está Voy a decir Empepinada En una idea ¿Vale? Que no la sacas De esa idea ¿Vale? Aunque le digas Y aunque le digas Pues no la sacas De esa idea Aunque si hay Una pasión O un deseo fuerte O una unión fuerte Hay una situación De terquedad De De no quererse mover De una situación O de un estado De bloqueo ¿No? O tal vez O tal vez tener Tener el valor De salir De ese bloqueo Desbloquear Alguien Y volver a ver luz ¿No? Hablar Tener esa conversación Yo diría que Controlar Controlar La impulsividad Controlar Esa manera De hablar Que lo hagáis Con amor Con dulzura ¿Vale? Con dulzura Tenemos la carta Del sol La carta Del cinco de oros Y la carta De la templanza Yo creo que Alguien Que no A lo mejor No valoraba O no Nos dio el valor Estuvimos felices Fueron momentos felices Pero no nos dio el lugar Finalmente regresa Una comunicación Regresa Esa comunicación Deseada Regresa Esa persona O esas comunicaciones Armoniosas Para sacarnos Tal vez De estas heridas De este sentirme vacío De este sentirme Mal Conmigo mismo Hay que salir De este estado Estamos en un cinco de oros Tal vez Tenemos miedo También Por nuestra economía Dada una situación En el trabajo O empresa Pero yo diría Que estéis tranquilos Que salís del paso Habla también De De trabajos Por comunicaciones ¿De acuerdo? Puede ser O Si Si Sería eso Caballo de oros Seis de espadas Y el diablo Aquí habla De una evolución Muy lenta ¿Vale? Hay miedos Hay Tal vez ganas De mantenerme En un pasado No quiero soltar Un pasado Ir a esa lentitud De la evolución 15, 6, 21 ¿De acuerdo? Habla de viajes Tal vez El deseo O El anhelo De realizar un viaje O de desplazarte Y el no poder ¿No? El estar limitado El estar limitado No dejaros Influenciar Por Influenciar Por miedos O por ira ¿Vale? O por nerviosismo Intentar manteneros sólidos Frente a situaciones Que tal vez puedan descolocar Un poquito Aquí tenemos El 5 de copas El 3 de copas Y el 9 de copas Aquí Mira Vemos 5 copas 3 derramadas Y 2 alzadas ¿Verdad? Esta persona A la vez decepcionada Triste Sin ganas ¿No? Aburrida Cansada Incluso Pero aquí es como Un recrear de nuevo ¿No? Re-cre-ar Un volver a encontrarse Con amigos Tal vez Tal vez echábamos de menos A personas Tal vez venga un reencuentro Con alguien Con personas De nuestro agrado Personas Que nos hacen sentir bien Y nos causan satisfacción Tal vez Hay mensajes O noticias Que llegan Que nos causan Alegría Mensajes que esperábamos Que llegan Y nos sacan De esta sensación De vacío O soledad O de pensar Que no nos dan el lugar O de que hay algo Que nos Competirá ¿Vale? Que puede peligrar La pareja Por si hay opciones Puede que sí ¿Eh? Puede que en algunos casos sí No en todos Pero en algunos sí Sol Fuerza Templanza Y diablo Son los arcanos mayores Mucha luz Mucha alegría Tenemos Tres cartas Muy positivas Y una carta Digamos Medio Así Vamos a decir Medio así Porque también Tienes un lado positivo Que son los deseos Es la ambición Si no ambicionamos No llegamos a nada ¿No? Yo creo que esto Es como Alguien Tiene una fuerte Energía Siente Una fuerte energía Con alguien Siente una fuerte Con penetración Con alguien Algo Demasiado Demasiado fuerte Demasiado vínculo Es como algo Que no se puede explicar Porque yo Porque yo Lo estoy queriendo explicar Y habla de De tener miedo Que energías negativas Apaguen esta luz ¿No? Que terminen con esta Pareja linda O este sentimiento Tan lindo Pero yo diría Que el bien Puede siempre Al mal ¿No? El bien Vence al mal A mi me dicen Que Pidas ayuda A la cángel Miguel Te ayudará a sacarte De esta oscuridad O de este miedo Y ten cuidado Con influencias negativas ¿Vale? Que puedan poner en peligro Tu salud Tu salud O tu relación Cuidadito con tentaciones También ¿Vale? Acuario Puede haber Tentaciones O energías negativas Que os estén Limitando ¿De acuerdo? Baños de limpieza Abre caminos Cosillas así Para ayudaros Si os apetece Si os da la gana Yo tengo alguna En el canal Y hay infinidad Por Youtube La que más os guste O que más vaya Que vosotros Es la que debéis De hacer Muy buena Esta luna nueva ¿Vale? Muy buena Para hacer Aperturas De caminos Corritales De prosperidad También Vamos Con el oráculo De la santa muerte Para ti Semana 18 A 24 De mayo Acuario Santa muerte De la sinceridad Que a través Inmigo Se gratuidad Consejos Y mensajes Para acuario Se ha golpeado Aquí El 10 De bastos Y la reina De copas Hay un sentimiento El cual Ahora mismo Resulta Tal vez Una carga Y vuelve a caer Un caballo De copas Y los enamorados Yo creo que Puede Regresar Un amor Del pasado También puede ser Personas Alimento De aire Y Alimento De agua ¿Vale? Tenemos Todos estos Elementos Contigo Acuario Posibilidad De esos signos En tu vida La carta De la estrella Eres tú La carta De la guía La carta Del destino La carta De las nuevas Tecnologías La carta De la fe La carta De la guía La carta Del camino La carta De los deseos Y yo me alegro Mucho De ver lo que veo Y aquí Tenemos Acuario Que se le hace justicia ¿Vale? Se le equilibran las cosas Viene un acto Y consecuencia Por Trabajos hechos Por su camino Por su vida Porque Lo que ha Sembrado A lo largo del camino Y tenemos Este seis de bastos Que me habla de victorias Victorias frente a dificultades Es como que te guían Hacia el camino Adecuado O vas bien guiado O vas por el camino Correcto Yo creo que incluso Algunos tendrán señales ¿Vale? De que van por el camino Correcto Que vienen Logros De nuevo Salía también El seis de bastos En la lectura Del tarot rider Muy bonito Muy bonito Lo que dice el oráculo Y curiosamente Once y seis Suman diecisiete También la carta De la estrella Perdón Aquí Habla claramente De ese destino De ese amor Por destino Que será justicia No sé si Hacia junio O hacia noviembre Aunque sé que es una lectura semanal Pero así me lo dicen Yo lo tengo que decir Porque habla de uniones muy fuertes También puede hablar de días o semanas Seis o once ¿De acuerdo? Vamos con El oráculo Del arcángel Samuel Parece que hay ahí algo destinado a ser La intervención del destino A todo trapo A todo meter Me alegro mucho Me alegro mucho acuario Y a mí por la parte que me toca Que en astrología médica Como ya os he dicho alguna vez Yo tengo el ascendente en acuario O sea que Madre mía Para mí genial también Confianza Te confíes Esta situación Necesita Que tengas Fe No miedo Salía el diablo Mira Salía el diablo Esto es Los ángeles y los demonios El diablo Este arcángel Venció al diablo No os lo digo Por decir Es este santo Que tenéis aquí Y si os fijáis Le pisa La cabecilla Al diablo Es el príncipe De la milicia Celestial Entonces No tengáis miedo Confía Porque el bien Vence al mal Hay una gran fuerza Positiva Que te acompaña El destino La estrella Te guía ¿Vale? La luz Te guía Muy bonita La lectura Acuario Te están guiando Y Creo que sí Que te están guiando Hacia el camino correcto Y tú te estás Dejando guía Creo incluso Aunque hay miedo ¿Vale? Miedo a esas Negatividades O a esos Esos sentimientos De que algo negativo O percibir Que algo negativo Viene ¿No? Enfocaros en lo positivo Es ese consejo Confiar ¿Vale? Confianza Bendiciones Que la luz O sea compañera Que se preparará Gracias por estar ahí Y os invito A participar En el sorteo De una lectura personal Con solo Compartir un vídeo Y poner las palabras Participar sorteo El ganador El 31 de mayo Lo publicaré Mediante un vídeo El ganador Bueno habrá dos ganadores Porque también haré Sorteo con los super chat Pero lo haré Para esta semana No para la que viene El super chat Y nada más Que os quiero mucho Que os doy las gracias Por estar ahí por siempre Y ya sabéis Hay que confiar La fe mueve montañas Y si sentís Que esas situaciones Son por destino Confiar en el destino La estrella También habla de paciencia ¿No? De paciencia Porque es un camino Largo ¿No? Los reyes magos Siguieron la estrella Por mucho tiempo también Que era una guía ¿No? Entonces hay que confiar En un resultado favorable En algo ¿Vale? En una relación En algo que esperas Que sientes que es por destino ¿De acuerdo? Bueno No me lío más Pero enseñaros Os quiero Chao Gracias Gracias ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!